La Charca, Manuel Seno Gandía, Capítulo 3 Al siguiente día, con los primeros albores, renació en la finca de Juan la actividad de los trabajos. La mañana humedecía la tierra con gotas trémulas y preparaba en el cielo, con variedad de colores, la imperial recepción del sol. La temperatura era fresca, y las humedades del alba, fecundando los bosques, les daban alientos para la nueva jornada. Encendiendo el color de las flores, vigorizando el verdor de las hojas, hirguiendo la esbeltez de los tallos, invitando la magnífica floralía de los campos al lucir al sol, opulentes galas a entregarse al fraternal comensalismo de las plantas. La Navidad serena, siempre serena del día, sonriendo sobre las colinas y los valles, el eterno impulso volteando las ruedas de la vida con la constancia eviterna del infinito. Los trabajos de la granja se reanudaban. Las brigadas de obreros movíanse con cierta prisa que estimulaba al mayordomo como si la interrupción de la noche hubiera perjudicado los cultivos, como si la intercepción de las horas dedicadas al sueño hubiera atrasado la fructificación de los cafetos. Montesa, el mayordomo, les empujaba. A los de la sierra les hablaba fuerte, porque era preciso que las tablas desgajadas de los gruesos troncos fueran homógenas, sin remates de deformes y de la longitud exigida. Y ellos, protestando y prometiéndose, perdían por los repechos en busca de los despeñaderos en donde se levantaban los árboles condenados a Lasha, a los de la recua, que conducía semillas de bananos y espigillas de café, les recomendaba premura para que llegara en breve al terreno aullando en donde debían sembrarse. Pero esa prisa sin apurar, las pacientes muras con latigazos inútiles y sin abusar el herculeo burdégano capaz él solo de sustentar la carga de tres bestias, a los camineros les increpaba la torpeza con que hicieron el trabajo anterior, y soltando cuatro ternos, les lanzaba al rostro la brutalidad cometida por arrojar petruscos arrancados para hacer caminos sobre los cafetos de la margen. Tronchado tallos preciosos que por esa causa tenían que ser resembrados, luego tocaba a los carpinteros, quienes reñían por la pobre tarea de la anterior semana. Sí, allí todos eran para Montesa unos zánganos, unos perezosos que no tenían ni ojo ni tino, y muchas veces ni buena intención. Aquel Montesa era criollo, compatriota de la turba de pálidos que preocupaban a Juan del Salto, pero tenía historia de hombre que anduvo en el mundo, cuando Chico bajaba con frecuencia al llano en donde estaba situada la población cabeza de partido. Desde las cumbres había visto muchas veces allí, hacia el sur, un lampo marino, una franja de plata en donde el sol producía los incendios del mediodía. Pudo con frecuencia contemplar aquella superficie extensa, distinta de la tierra, que se perdía a lo lejos en el país de los misterios, en los horizontes de lo desconocido. Mas el día en que, bajando el llano, contempló el mar desde la orilla, quedó suspenso. Mudan, de asombro, embargado por una emoción inesperada, como aquel que, formándose determinada idea de algo, palpa en la realidad de cosa distinta. Contempló por primera vez el océano echando la cabeza hacia atrás, hirguiéndose para alcanzar más lejos, respirando con ansia la marina brisa. Montesa quedó aquel día esclavo del infinito. El espectáculo del mar fue desde entonces el deseo de sus horas de asueto. El pretexto para sus fragas de muchacho, el tema de sus ponderaciones y de sus cuentos, relatos en cuclillas, a los demás flacuchos del monte. El mar le parecía grande, hermoso. A su imaginación circultura le faltaban puntos de comparación en la tierra, y lo buscaba en el cielo, pensando que la enorme superficie de agua era tan grande como la techo. El mar fue para Montesa algo que se desea, algo que sugestiona, algo en que se sueña. Un día bajó al llano conduciendo con otros campesinos, una recua cargada de frutos, y no volvió al monte. Su familia supo que había resuelto dedicarse a labores de otra especie, y con indiferencia musulmana le olvidó pronto. El chico, en tanto recogió una gama, sirvió de parafrín, de mozo de caballeriza, de criado de tienda, y en mil oficios más. Al fin, ya más mozo, logró que le dieran trabajo como cargador de muelle, y desde aquel día, en la carga y descarga de los barcos, en la estiva de los almacenes, y de las bodegas en el remo de los botes, y la percha de las lanchas. Ya no pensó en tierra adentro, ya no se acordó de la selva nativa. El mar, su amo, estaba allí, cautivándole con sus murmullos y enviagándose con sus espumas. Otro día, el capitán de un barco anclado en el puerto fue conducido a tierra gravemente enfermo. Se necesitó un enfermero, un criado, a prueba de sueño, y Montesa fue elegido. Algunas semanas después, el capitán, ya curado, experimentó esa generosidad expansiva que se le apodera a todos los que escapan de un gran peligro. Ah, bueno, era aquel muchacho. El marino propuso a Montesa pidiese el premio de sus servicios, y el enfermero planteó el problema que le ocupaba el pensamiento. Partir, ser marinero, navegar, arrojar la punta del cigarro en altamar. Y a poco, el reconocido capitán llevóse al criollo a tierras lejanas. El primer viaje fue penoso. Pusieronle a prueba la horrible enfermedad del mar en el Canadá. Un frío espantoso estuvo a punto de helarle la sangre en las venas. Este noviciado fue breve. Al poco tiempo sobre su juventud, que empezaba, reaccionaron las fuerzas. Y fue curiosa verle crecer y redondearse, adaptándose al nuevo medio, amoldándose a la nueva vida, y transformando la pobreza fisiológica de sus primeros años en gallarda robustez, caldeada por losana embullición de glóbulos rojos, que, como si hallasen estrechas las arterias, parecían quererle saltar por el semblante. El criollo, a fácil precio, cambió de temperamento. El privilegio climatérico grabó en su signo sonrosado, sonrosado, y el ser condenado a la enfermedad quedó convertido en tipo apto para el cruce selectivo de su especie. Luego, en su nueva vida, vinieron otros vaivenes. Viajes a la zona tórrida, largas navegaciones a Australia, travesía al África, una vida marinera que le saturó de oxígeno de las cinco partes del mundo. Del primitivo barco, pasó a un vapor mercante, de ese a otro. Luego, cambiando con frecuencia, navegó sobre cien quillas. Intentó pasar un año, y Montesa cumplió cuarenta, entonces, una idea fija, que desde hacía tiempo le preocupaba, tomó cuerpo en su imaginación, el suelo nativo. Era como una ansia secreta, ni hambre, ni sed, ni dolor, una sensación especial, muy honda, con sabor de pena íntima, con vaguedad de melancolía. Era que el recuerdo encendía lucesillas para que pudiera contemplar los días de la infancia, y Montesa, dominado por la intensidad de aquel anhelo, no pensó en otra cosa que en retornar a la colonia. Con todos sus ahorros, que le copiaron en la petaga, combinó en regreso, y al fin volvió a su montaña. Cuando sus antiguos camaradas le dieron, le consideraron un ser extraño, un hombre tan fornido, tostado, rollizo, con la cara llena de pelos, y de tan recia musculatura que podía derribar de una puñada a cualquiera. Los campesinos se extasiaban contemplándole, y sobre todo oyendo sus relatos. Al fin llegaron a respetarle como un ser superior, y se regocijaban cada vez que le oían decir palabrejas de extraños idiomas, rogándole que repitiesen aquel yes, aquel sapristi, y aquel contundente god damn, que les hacía desternillar de risa. Después de su regreso, Montesa construyó una casita, una casa con techumbre de zinc, con pavimento de madera, y con paredes herméticas, con aldabas, con picaportes y con llaves, todo en un pequeño y humilde, pero todo lo racionalmente necesario para hospedar seres humanos. Con la modestia que le permitió la escasez de su erario, puso casa, halagándola con una cama, la ropa necesaria, media docena de sillas y otra media docena de platos, y la vajilla imprescindible para salcochar con decencia los alimentos. Terminando el nido, se casó, una moza del valle le abrió los brazos, y santamente Leo les unió al cura en la vecina parroquia. Desde aquel día, a trabajar, ella, al hormigueo doméstico, él al monte. A sus buenas condiciones debió el puesto que le ocupaba. Juan del Salto le atrajo, le encaminó en el aprendizaje de su nuevo oficio. Y muy pronto, llegó a ser en la finca el hombre de confianza, en tanto allí en la casita cada año nacía otro Montesa. Más de una vez, Juan había reñido a Montesa por su dereza al tratar a los campesinos. No, era preciso ser condescendiente, ser amable. Más él no entendía de palplinas. Bueno, hubiera ido la cosa si a bordo de los barcos hubiera el capitán guardado en el rebenque, en la gaveta. No, señor. Palo, mucho palo. Así que se impulsa en la gentuza. Juan le advertía que aquel rigor era inhumano, que nadie tenía derecho a atropellar al prójimo atacando a los derechos del ciudadano, libre, intentando convencerle, además, de que una cosa era a la cubierta de un barco y otra a las vertientes de los montes. Pero Montesa no entraba en vías de convicción. Era rudo, agria, dado a blasfemar, y considerar a los obreros como bestias, solo obedientes y sumisos bajo el estímulo del castigo. A los obreros, más de una vez, ocurrió la idea de darle un manteo. ¿Pero cómo? Aquel diablo tenía en cada bíceps un yunque, en cada puño un martillo, y en cada pierna un batán, muy capaz de dar a probar. En momentos dados, el rey de los puntapiés, en momentos dados, el rey de los puntapiés, se resignaban, pues, ante la fuerza física, ante el depotismo de una voluntad más fuerte. Si alguien pensó enconado en la traición, tembló ante la posibilidad de un descalabro en que, descubierta aquella, le apretasen con estranguladora rabia aquellas manasas. En su hogar, Montesa era otro hombre. Su mujer le parecía la mejor de la comarca. Sus hijos recibían mimos de nodriza. Allí todo el mundo andaba vestido, calzado. ¿Qué es eso? Andar desnudos de los chiquitos, valiente, cochinada. En ninguna parte del mundo había visto tales miserias. Era menestar de los chiquillos tuvieran zapatos o alpargatas, y acudieran a la escuela rural, y aprendieran a leer para que no les pasara lo que a él, que aprendió el abecedario ya viejo, y cuando le era más difícil que anudar un cable o recoger una driza. En casa de Montesa había orden, métodos, horas fijas, ropas en los lechos, lumbre en la cocina, una casa, en fin, pobre, humilde, pero que tenía cabeza y pies, y donde podía el anfitrión asegurar sin mentir, esta es mi casa. Tales circunstancias afirmaban la superioridad de Montesa sobre la gente de la montaña, y éstas gustaban de congrasearse con él, mientras en las alternativas y dificultades surgidas en los trabajos le oían decir con frecuencia, Arre allá, gasnápiros, sois unos hueleflores. Aquella mañana, con su acritud habitual, repartió los trabajos, y cuando todos los campesinos desfilaron, montó un caballejo escuálido, y fuese tras ellos. Algunas mujeres de las que vivían en las casitas cercanas a la granja comenzaron a discutir por la explanada de donde estaban situados los establecimientos. Algunas bajaban al río llevando en la cadera una hoja de palma seca y alcanalada, y en ella montones de ropa sucia que debían enjamunar y en la corriente. Otras buscaban astillas de leña para avivar los hogares, tres piedras ahumadas bajo un cobertizo de paja cubierto a todos los bienes, abierto a todos los vientos, sobre las piedras un caldero orinoso y quemado. Otras mujeres regresaban de la tienda de Andújar con las bituallas para la colación del día. Cuatro piltrafas compradas por algunos centavos o nada, a cuenta de los trabajos que los maridos o los hijos debían hacer en la semana, otras sentadas en los umbrales, lactaban niños pálidos o desangraban maíz, desgranaban maíz y apilaban judías, o en grandes morteros trituraban café hasta convertirse en polvo grosero, y todo aquel conjunto de seres tenía impreso en el semblante un extraño tinte de pesadumbre que hacía más ostensible el contraste de las sonrisas. De pronto, una viejecita muy menuda de facciones afiladas y extraordinaria fraquencia apareció en la explanada. —¡Vieja Marta! gritó una mujer que modelaba patatas sentadas sobre un trozo de madera. —¡Vieja Marta, venga usted a contarle la historia del domingo! —¡Aquí lo hemos sabido todo! —¡Cállate tú, Indina! repuso la viejecita. —¡Buscan reírse a mi costa, ¿verdad? Lo que deben hacer es prestarme un machete y dejarme cortar unas rajitas de leña. —¡Aquí hay un machete! dijo otra. —¡Pero venga el cuento! ¿Quién le pegó a usted, pescozón? —¡Algún siniquete! —¡Algún siniquítate! —¿Es verdad que le arrancaron a usted el pañuelo del moño? —Los ojos les hubiera yo arrancado. —Pero mi hija, mira hija, aquel muchacho, mi nieto, no tiene botones en la camisa. Mira por vida tuya. Si me encuentras a uno, aunque sea viejo, anda, lo necesito. —Lo necesito. —Bien, vieja Marta, aquí está el botón, pero vamos al cuento. —¿Es verdad que Montesa barrió a punta pies la jugada? —¡Esos son abusos! Yo pasaba casualmente por la orilla de la quebrada y si no ando lista me atropellan. —¡Ah! También necesito un manojo de tamarindos. Son para una purga, ¿sabes? Pero parece imposible que entre tantos hombres no pudieron darle a Montesa una pescozada. —¡Montesa! Pobre del que busca bulla con Montesa. —¡Y miren que ese de Blas es atrevido! —¡Pero acá! Se chicó y no hizo frente al otro. —¡Y qué patada me le dieron a Gaspar! —¡Me alegro para que no sea canalla! —¿Y a usted qué le hicieron, vieja Marta? —¡Vamos, no me embromen más! Ustedes no respetan a los viejos. —¡Hombre, ahora que me acuerdo! Allá dejé en la quebrada una ropilla sucia. Si me dieran ustedes un cachito de jabón se lo agradecería. Las mujeres reían celebrando los visajes de la vieja. Todos los días la misma visita, todos los días la excursión matinal de Marta, recogiendo piltrafas y amontonando menudencias que otros tiraban para pasar el día lo más económicamente posible. Era la avaricia husmeando el ahorro, removiéndolo inútil para obtener el beneficio barato o gratuito. Pedir, eternamente pedir, presentando como pretexto aquella vejez decrépita y aquellos cabellos blancos que no le inspiraban veneración. En tanto, algunos quintales de café que ella misma en su pedazo de tierra cosechaba y ella misma descortezaba y ella misma tendía el sol y ella misma secretamente vendía. Desaparecían convertidos en dinero sin que nadie supiera su paradero y sin que ni el vestido ni en la casa ni el embriamiento aspecto ni de su nieto dejaron huellas. Su avaricia era sórdida, anhelosa, capaz de llegar al crimen, el huevo abandonando por una gallina en la umbría del monte. ¡Qué fortuna! El arroz o el azúcar escapado de un saco roto al transitar por el camino las recuas. ¡Qué hallazgo! Los bananos regalados al vecindario. ¡Qué ventaja! Era la enfermedad ansiosa del acumulo, la locura férvil del botín. Vivía cerca de un río, en un predio de su propiedad, de algunos metros cuadrados, en una choza miserable y bajo la poética sombra de un cerezar que ella no merecía. En su soledad sólo su nieto la acompañaba, un niño de catorce años, de tan atraso desarrollo que parecía no rebasar de los seis. La buena abuela le mataba de hambre cuando se es pobre. Es menester acostumbrarse a la necesidad porque donde quiera que está Dios, donde quiera está Dios. Con algunas verdurillas y un poco de salazón los domingos. Cualquiera vive y engorda. Lo importante era aprender a trabajar y ser económico. Cuando hay sol se quita uno la camisa y los zapatos que son cosas inútiles que no sirven más que para tropezar. Luego a los animalitos se les debe cuidar aunque sea quitándose uno del alimento de la boca y dejándole algunas migajas al pobre cerdito y a las pobrecitas gallinas. De ese modo se aprendía a ser caritativo y no se acostumbraba al estómago a malas mañas. El escuálido nieto vivía vivía del aire sujeto a la miseria mísera ración que aquella ancianidad incluía la escatimaba. La gente aseguraba que Marta enterraba su dinero el producto de sus cosechas de los huevos y gallinas que vendía de los cerdos que beneficiaba de los líos que robó de los ríos que ropa que lavaba cien caminos distintos le servían para llegar ganancia y esa ganancia desaparecía como por encanto por algún agujero del bosque y así merodeando siempre barría los miserables despojos abandonados por la turba campesina. Un día pasó Marta un gran susto había ya anochecido y toda la choza se disponía al sueño había se colocado a las gallinas en la más alta rama del árbol más cercano había se atado al cerdo uno de los débiles estantes de la cabaña había se apagado el recuerdo del hogar y por último como escudo contra las acechanzas de afuera había se colocado la gran hoja seca de palma que hacía con impenetrabilidad de criba el papel de puerta todo estaba en silencio el nieto dormía en un rincón el hambre del día mientras la abuela acurrucaba en una hamaca sentíase acurrucada en una hamaca sentíase ya presa de la modorra del sueño de pronto y la hoja de palma crujió Marta levantó asustada la cabeza y husmió con recero buenas noches dijo una voz desconocida quien está ahí contestó ella soy yo yo abra usted y déjeme entrar para dormir ahí adentro y quien es usted un hombre que usted no conoce un hombre que lo ha un hombre que no le hará daño si usted es caritativa con él la vieja estaba desolada dios mío dar hospitalidad hospitalidad a un desconocido cómo hacerlo ella tenía en su conciencia la necesidad de rescatarse su tesoro estaba en el monte pero quién podía responder de que asida por la garganta no la obligarían a descubrir el escondite cómo eludir el peligro en tanto la voz continuó abra usted no tema un rincón me basta para currucarme y con el alba me marcharé es que yo no la conozco a usted mejor es que abra y no me obliga a derribar de un puñetazo el tabique añadió de afuera ya impaciente bien bien ya va y Marta abrió al furgor del cielo estrellado vio un hombre joven aún pero pero de mala catadura y haraposo traje el desconocido penetró de un salto en la casa que se tambadió como barca movida por las olas después palpando en la sombra se acostó junto al nieto y se revolvía en el pavimento sobre un revuelto montón de trapos viejos Marta llena de miedo procuró congraciarse con su huésped no yo no niego posada a los infelices pero como nadie lleva escrita en la frente la hombría de bien de mi no teme usted nada pero quien es usted yo no me acuerdo de haberle visto nunca en el barrio y aquí yo conozco a todo el mundo hace tres meses vivo en estos lugares no en los caserillos oye sino en el monte en el monte en el monte sí ando con cien ojos sacándole al cuerpo a la justicia yo supongo que es usted una buena mujer y no venderá ah eso no yo soy desertor de presidio Marta sintió que la mano del miedo le acariciaba el vientre un desertor un criminal que merodeaba por los cerros sabe Dios con qué intenciones pero yo no hago mal a nadie solo en el caso de que quisieran perseguirme y entregarme sería capaz de ofender a otro y por qué le llevaron a presidio esa historia esa es historia vieja un día se me subió la bebida a la cabeza reñí con otro hombre y la maté fui preso y condenado a doce años de presidio primero estuve a punto de morir de rabia después me puse a aprovechar una ocasión llegó al fin nos llevaban a trabajar las obras en una carretera y en un momento bien aprovechado le metí la cabeza al monte he recorrido huyendo toda la cordillera hasta que llegué a estos lugares en donde tengo un pariente comí frutas del monte y pedazos de bacalao que me daba la caridad de los vecinos que iba encontrando en el camino no sé a dónde voy ni lo que será de mí no tengo casa ni me atrevo a bajar al llano no sé que me persiguen ya sabe usted mi historia hoy me sentí enfermo mi cuerpo temblaba con las lloviznas y sentí que me desmayaba bajé por esa vejereda y entonces encontré este bohío después gracias a su caridad aquí estoy y ya me siento caliente y repuesto Dios le pague buena vieja el bien que me hace Marta escuchó el relato con los ojos muy abiertos si aquel hombre abrigaba traidoras intenciones no la sorprendería dormida conocedora de los rincones de la casa alcanzó en la sombra el mango de una asada vieja y le atrajo hasta colocarlo previviosamente a su lado si el desentor hacía el más ligero movimiento sospechoso ella se sentía con fuerzas para hundirle el cráneo del primer golpe así sin dormir pasó la noche mientras el prófugo roncaba tranquilamente muy temprano cambiaron cambiaronse algunos cumplidos Marta agradecida de su huésped porque había dormido sin malas intenciones se ignó magnáminamente partir con el ojo del borroso café aquella mañana el nieto alcanzó poca dosis del desayuno el desconocido se despidió dando las gracias yo no olvidaré su caridad dijos si alguna vez me necesita usted puede contar conmigo como se llama usted me llama Marta y usted yo contestó otro recoloso y mirando a todos lados yo me llamo de Blas y desapareció en el bosque llevándose el gran peso de su presencia que su presencia había acumulado sobre el ánimo cobarde de Marta aquella otra mañana las mujeres de la granja de Juan del Salto rieron mucho tiempo a expensas de la vara suministrándole en lo posible los cachivaches en con voz estudiadamente amable les pedía acostumbradas a sus diarias visitas se le consideraba el seis digno de lástima aunque a veces le echaban en la cara su avaricia y su crueldad con el niete suelo todavía no hubiera todavía hubiera continuado por más tiempo la la juerga promista si por la venda que conducía la explanada no hubiera aparecido dojinete caminaba adelante del padre Esteban cura de la parroquia que recogía de los hábitos hasta el arzón mitad cura mitad celgrar dejaba ver las piernas forradas por las botas de montar seguía el ciro montado en una mula aparejada con intenciones albardas que casi ocupaban el ancho de la vereda el padre Esteban en funciones de su ministerio recorría con frecuencia las montañas era un hombre de 50 años de genio muy vivo y complexión enérgica Cosa corriente era verle aparecer por los cerros inesperadamente cuando algún campesino quería reconciliarse con la fe le llamaba a su lado En aquella ocasión andaba por el barro desde la tarde anterior hizo noche en una cabaña y viniéndole de paso quiso de regreso entrar en la granja de Juan Juan y él se entendían perfectamente perfectamente ambos Ambos amaban la investigación y con gran facilidad se enmarañaban en audas y apasionadas discusiones El padre Esteban era un carácter abierto Franco Su condición de sacerdote no había logrado imponerle esa solemnidad amanerada en que en que algunos de su ministerio le gustaba mostrarse como si fueran hombres distintos naturalizas más perfectas seres óptimos no el padre Esteban se pirraba por un buen vinillo fumaba si se podía si se podía buenos vegueros y comprendías y comprendía con instinto esencialmente humano que unos ojos negros de mujer hermosa pudieran empujar a ciertos pecados a ciertos pecadillos era en suma un carácter alegre expansivo al alcance de todo el mundo sin que eso excluyese alguna que otra exageración genial con la que aprobaba en determinadas ocasiones que no era tan oveja como pudiera aparecer y el natural apegamiento y convicción en asuntos del culto su amistad con Juan íntima e igual venía de viejo amistad que conoce los rincones de la casa amiga los secretos de todos los parientes el padre esteban el padre esteban llegaba siempre allí con familiaridad de quien conoce bien el camino ciro el hermano menor de marcelo había sido enviado el día anterior al poblado todas las semanas solía enviar un emisario listo para llenar competencias necesarias al servicio de la granja de regreso ciro muy de mañana encontró en el camino al padre esteban y siguiendo sus huellas llegaron junto a la finca buenos días decía pocos momentos después juan al padre al padre cura buenos días dichosos mis ojos que le pueden ver tan fuerte como siempre y tan diestro en ese afanoso repechar de las montañas hombre no va mal ayer tarde por ahí vi a esa esas abras agonizaba a un infeliz me quiso a su lado cosa cosa que va que va haciendo rara entre entre estas ovejas y nato y yo cumplí a su cabecera mi divino oficio pero anoche no pude regresar era muy tarde dormía allá arriba que que se yo donde en casa de un saltamonte a juzgar por lo escabroso de su vivienda siempre fui siempre fue misericordia al darme donde dormir pero que noche amigo que noche me chupaba los dedos de frío y el padre esteban refirió los detalles de la noche en la selva tuvo que dormir vestido y con botas para defenderse de los helados y helos del aire que por que por los intersticios el tabique se filtraban como soplos misteriosos Juan reía y protestaba el padre esteban debió hacer noche allí en su finca en donde hay hogar hermético y frazadas capaces de hacer sudar a un carámbano más allá más el sacerdote no era no era hombre exigente llegó la noche le sorprendió entre dos barrancos y por allá pernoctó tan santamente ahora la cosa variaba hacía buen día y no eran granos de anís las millas que habían que recorrer hasta llegar a la fe feligresia a la feligencia por lo tanto se le impuso la necesidad de un buen aperitivo como avanzada de un mejor almuerzo Juan se dispuso a complacer sus deseos bebieron un moscatel que aunque muy alcoholizado pasaba por un por buen en la comarca y así en cordiales expansiones esperaron la hora del almuerzo como siempre sucedía la conversación recayó en el tema predilecto las cosas de la vida el estado social de la colonia la miseria pública la nerviosidad de las costumbres la necesidad de un gran espumadera que debura ser el corrompido monstruo de las cordilleras y la única depuración posible decía el sacerdote con tono convencido lo único que puede sanear todo necesario de vivos es la fe si la fe que llena de salud el gran pulmón del mundo la sublime fe que redime a los esclavos del espíritu es preciso que este montón de hilotas levante la cabeza y vea detrás de esa bóveda azul y felicidad suprema de otra vida que crea en Dios hombre que crea en Dios porque aquí no se cree en nada aquí no se espera nada esta gente vive muriendo acabándose poco a poco a cambio de placer como la piel de zapa de balzac juan sonreía haciendo movimientos negativos con la cabeza como de costumbre la gran cuestión estaba planteada el padre esteban empeñado en salvar la sociedad arrastrándola en el carro de las creencias no aquello era volver sobre lo mismo encerrarse en el secular círculo vicioso de todos los escolásticos para creer en el menester es menester reflejar sobre la materia organizada del haz luminoso de las ideas que impiden las creencias es menester digerir esas ideas en el admirable estómago perceptivo del cerebro transformándolas después en juicios justos serenos sensatos razonables y el cerebro de aquellas gentes precedía doliente con las enfermizas reacciones de un cuerpo herido de muerte como entonces pedirles aquella soberbia digestión del pensamiento para forrarles el cuerpo de convicciones inconmovibles capaces de resistir las luchas contra el genio del mal el padre esteban escuchaba con impaciencia no decía error error y error la fe no necesita ese flujo de ideas que la filosofía profana exige como condimento irreemplazable de sus manjares para creer basta con creer que suene la campana de la iglesia que el ruido se desdoble con vibración mística y abarque los horizontes que llegue al llano de la cumbre que llegue del llano a la cumbre que suba como onda suave y penetre en todos los hogares y llegue a todos los corazones y todos los corazones experimenten la emoción del humilde ante el grande eso es fe que se ilumine el altar que irradie en fulgor cariñoso los críos que se desprenda el aroma de incienso que los fieles sientan el poderoso atractivo de la dicha entrevista y lleguen y se posternen y oren eso es fe que la palabra de Dios acaricie como mano maternal desde el púlpito las cabezas dobladas de los devotos que expliquen no la elocuencia los sagrados misterios de la iglesia que se desgranen sobre el concurso como bendita simiente las leyes religiosas y ese concurso escuche y se conmueva y reze contrito y aspira al perdón de sus culpas eso es fe y no lo dudo usted eso salva a las clases y regulariza al mundo y en estos montes llenos de paria haría levantar una clase regulada ennoblecida por el trabajo y la redención pero no suena la campana y como quien oye llover se ilumina el altar y abren con estupidez la boca para seguir las espiras humosas de los sirios habla el sacerdote desde el púlpito y por un oído les entran y por otro les salen las palabras hay que insistir hay que luchar fe y solo fe puede salvar esta generación de fantasmas sacándola de la alberca en que se revuelve Juan negaba interrumpía al padre al padre Esteban trataba de probarle que no era posible tan honda influencia en las prácticas religiosas las religiones positivas eran eran efluvios efusivos del sentimiento que cuando no cuando no cuando no perfección más absoluta necesitaban para nacer en el hombre que este tuviera organización nerviosa suficiente para determinarlas además pueblos enteros exagerando los sentimientos religiosos habían caído en la superstición estacionándose en la ignorancia él consideraba anacrónicas tales filosofías decía que los tiempos son hoy de análisis de amplio examen de libre crítica que era amenecer investigar en los horizontes porque lo mismo los fenómenos físicos que los morales se encadenan y gravitan entre sí como los astros el padre Esteban alzaba la voz discutiendo discutiendo con calor aquello era la disipación la crápula el buen sentido la fe era una una potencial como la onda como la onda agitaba en torno de la mano del hondero una vez abierta esa mano iba la piedra arrojadiza y veloz a determinar la amplia trayectoria la creencia era como la onda iniciando el sentimiento a través del tiempo y venciendo todos los obstáculos volaba trazando inmensa trayectoria para ganar los 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 lontananzas de lo porvenir y Juan sintiéndose poseído de entusiasmos analíticos se enardecía también se acaloraba penetrando en las ideas de otro orden y en profundidades en que había pensado muchas veces no pater decía su natural devoción por el dogma religioso le hace considerar como causa que es sencillamente afecto el descreimiento la indiferencia que observa usted en esas gentes no obedece a otra causa que la inepitud para pensar concedo que en el corazón de todos pueblos de todos otros pueblos de otros pueblos obre como causa la propaganda impía que el corazón de otros que el corazón aleja a las multitudes del culto relajando los vínculos de la fe pero aquí no es imposible que haya creencias donde no hay creyentes y por qué no los hay por qué no les ha formado el alma no porque no se les ha formado el cuerpo y para probar para probar a usted la firmeza de ese parecer le diré que aquí las supersticiones dominan tanto como los vicios y al cabo que son las supersticiones más más que productos morbosos desengáñese mi querido pater las las causas de este gran infortunio se remontan a los lejanos orígenes imagine usted un elemento étnico venido a la colonia en días de conquista para sufrir una difícil adaptación a la zona cálida aquel elemento inicial no pudo prosperar físicamente las luchas los recelos las acampanadas las acampanadas a la descubierta las influencias del nuevo suelo la dureza del nuevo clima la diversidad alimenticia todo en fin desecó aquellas corrientes de vida empobreciendo la generación trashumante y deprimiendo la estirpe después vinieron los cruces cuánta mezcla qué variedad de círculos tangentes un cruce caucásico y aborigen determinó la población de estas selvas también la hembra del conquistador engendró la nueva zona a los hijos de recién llegado pero estos fueron los menos porque la hembra europea tardó en venir al paraíso encontrado en los mares la hembra aborigen fue el pasto su gentileza bravía el único manjar genético genésico en el único fecundo calustro en donde se formó la nueva generación esa mezcla fue prolífica pero qué precio pero a qué precio el tipo el tipo brioso brioso de la selva se dio energía física el tipo gallardo y lo sano que pisó el lampo de occidente se dio robustez y pujanza de esta suerte el compuesto nacido el tipo derivado resultó físicamente inferior organización deprimida que había de ser abandonada al discutir al discurrir de los siglos la raza aborigen fue débil ante el choque y sucumbió borrándose para siempre del al de la tierra su prole el tipo hijo de mezcla fue engendrado en la desgracia en el recelo bajo bajo la sujeción del miedo en el amplio tálamo de los bosques bajo la imposición del más fuerte la hembra fue máquina el amor el amor hijo de ensueño humareada del sentimiento armonía del espíritu no tomó parte en la impregnación fue un ser caído bajo el ardor epiléptico de otro en medio de la grandeza de un suelo lleno de esplendores en la umbría lujuriosa de la selva bajo el galvanismo de un sol ardiente y allí de esa caída se levantó la nueva estirpe la congénere a las la congénere de la que debía poblar el cana el cana del siglo del siglo XV la región más hermosa de la tierra después el tiempo hizo lo demás nuevas tangencias de vida continuaron la labor la marítima la marítima la mármita generadora continuó produciendo nuevas capas cada vez menos fuertes cada vez más deprimidas cada vez más desemejantes a la originaria horrible corriente que va fatalmente a la muerte caudal de vida condenado a extinguirse bajo la presión constante que fermenta en los organismos y así y así diciendo Juan ser guía enardecido elocuente formulando los conceptos con profunda convicción como quien departe sobre lo que tiene prendido como quien abriga la seguridad del convencer a los demás el padre cura en tanto movíase impaciente en su asiento o paseábase por la habitación a veces poniéndose muy serio a veces sonriendo deseñosamente que tanta fanfarria a donde se irá a parar si para saber lo que lo que padece el enfermo hubiera que preguntárselo a los abuelos comidos ya por los gusanos aquel modo de discurrir estaba fuera de la realidad ni más ni menos que el problema del cuento quien fue el primero el huevo o la gallina vamos la cosa no era la cosa no era tan ardua enseñanza cultura predicas buen ejemplo es ahí el modo de domar la fiera la fiera porque tampoco es cosa de abandonar les decía es foroso hacerles entrar en el cauce es menestar encaminarles de algún modo si pero ese modo debe ser eminentemente humano y eminentemente físico mucho habrá que rebuscar para descubrir la droga que opere el milagro no tanto aunque la redención tiene que ser lenta pero habrá que iniciar algún día supongo si para que se consuma a la larga es terrible tener que aguardar a los siglos futuros para resolver el problema en la vida de los pueblos un siglo es un minuto la constancia y el tiempo conquistan el mundo si ese problema ha de ser resuelto vendrán las de nueva vida torrente de extraño vigor prodigalidad de previsores cruces étnicos los alientos la vitalidad que aquí faltan el medio ambiente de libertad sincera y honrada que no se tiene vendrá la sabia de una alimentación positiva que en el equilibrio funcional no produzca déficit vendrá por todos los medios la escuela obligada la vacuna impuesta la higiene forzosa la defensa imperiosa contra los agentes atmosféricos y telúricos el servicio militar que convierte al débil que convierte al débil recluter robusto veterano el fomento de la casa que hace sacudir la molicie y premia la agilidad la necesidad de indumentaria que despierta un rubor por la desnudez el fomento de cultivos alternantes que permiten sana variedad alimenticia el estímulo que inicia una urbanización reglamentada lógica sana barata y sobre todo vendrá la mano piadosa que arrebate estas gentes del veneno lento el miserable enemigo de su salud de paz de su redención el alcohol pero y la iglesia hombre donde me deja usted a la iglesia la iglesia llegará con la cultura a los corazones aptos para sentirla primero la salud luego la creencia en quien en quien quiera creer en lugar secundario no y cien veces no primero la creencia luego la salud del alma después la salvación del cuerpo y la redención de la materia en los grandes fenómenos de la naturaleza no hay ni preferencias ni pretericiones bien pero todo es primario todo es importante todo es trascendental mas hay que partir de anchas bases y la religión es un punto de partida que nada es primero nada es último todo tome usted en su mano una esfera absoluta todo es redondo verdad podría fijarse en el punto en el punto que esa esfera que empieza o en el punto que acaba imposible pues bien nuestra tesis es como aquella esfera donde quiera que se ponga el dedo puede ser punto de partida todo es primero nada es último en aquel momento avisaron que el almuerzo estaba servido platicando siempre los dos amigos se dirigieron al comedor en donde servida la colación humeaban los majares con apetitoso atractivo habíanse ya sentado y todavía el padre Esteban filosofaba todas esas ideas son bonitamente inmorables lo primero es lo primero la fe que gran remedio que medicina tan mire usted pater interrumpió Juan destapando una fuente y descubriendo un gran pedazo de carne mire usted y aquí una una de las medicinas que necesita el pobre enfermo y entregándose al almuerzo comieron y rieron con jovialidad de dos amigos de colegio con jovialidad